¡Suscríbete al canal! El cuerpo encontrado calcinado pertenece al jovencito enfermero. Lamentablemente, el cuerpo que fue encontrado muy cerca de un automóvil ayer en Carolina pertenece a este joven enfermero. Vamos a la información. Este había salido a trabajar y le informó a su mamá que se le había explotado una goma. Lamentablemente, el cadáver que fue hallado parcialmente calcinado. Triste y lamentable esta noticia y con varios impactos de VAR, además. La madrugada del lunes, o sea, ayer en la madrugada, al lado de un vehículo en Llamas, en el kilómetro 5.8, esto es en la carretera 853, frente a la Escuela Salvador Brau, en Barrio Barrazas, Carolina, responde al joven enfermero. Identificaron al joven como Eric Daniel Muñoz Barreto, quien trabajaba a tiempo completo en un hospital del área metropolitana y también hacía lo propio en un hogar de envejecientes a tiempo parcial. No obstante, la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, inspectora Mabel Olivera, señaló que todavía se hacen gestiones para que el Instituto de Ciencias Forenses pueda obtener las placas dentales para fines de una identificación formal del jovencito. Qué triste, señoras y señores, buscándose, ganándose la vida honradamente este joven, muere de esa manera tan trágica. Ahora esperemos que la investigación vaya profunda y que se pueda saber qué realmente, quién realmente mató a este jovencito. A balazos y luego incendió el automóvil en el que presumiblemente él viajaba. Él se presume que viajaba en ese automóvil y lamentablemente fue encontrado baleado, calcinado y al lado de un automóvil también quemado en el área de Barrazas en Carolina. Tanta noticia trágica, señoras y señores. Por otro lado, encuentran el cuerpo del militar desaparecido en la playa del condado. Otra tragedia, esto es una tras otra tras otra. El sargento de la Guardia Nacional fue encontrado, el director de manejo de emergencias de San Juan, Carlos Acevedo, informó que este fue divisado desde un helicóptero de la Guardia Nacional, precisamente, quien se había unido a la búsqueda. Las autoridades encontraron el cuerpo de Fidel Cruz, de 35 años de edad, a tres millas náuticas de la costa, de donde fue arrastrado por el mar en la noche del domingo, en la playa del condado San Juan, Puerto Rico, según informó la policía en un comunicado de prensa. Por su parte, el director de la oficina de manejo de emergencias, Juan Carlos Acevedo, indicó que el cuerpo, como les dije, fue divisado desde un helicóptero de la Guardia Nacional, Mar Adentro, en la mañana de hoy, martes. Otra tragedia, señoras y señores, muy, muy, muy triste noticia, con este hallazgo de este cadáver, flotando posiblemente, presumiblemente, en el área del mar. Además, adentro, arrastrado por las corrientes, posiblemente, el hombre pierde la vida. Mientras que otro hombre, esto fue en Aguada, que muchas cosas ocurren en Aguada. En Aguada, un hombre resultó con quemaduras debido a que la batería del sistema, o las baterías del sistema solar de su casa, se incendiaron. Se incendiaron las baterías. Ahora, ese es otro caso. Vamos a ver, personal del distrito de Aguada, adcritos al negociado de la policía de Puerto Rico, está investigando este incendio en estas residencias. Reportado a las 5 de la tarde de ayer, esto fue ayer, a través del sistema 911, carretera 416, kilómetro 1.0, barrio Naranjo, en el pueblo de Aguada. Según informaron preliminarmente, un hombre resultó con quemaduras en el rostro y en el brazo derecho, debido a que las baterías del sistema solar se incendiaron, cuyas llamas fueron extinguidas por los bomberos de Aguada, que llegaron inmediatamente. El perjudicado fue transportado por familiares al hospital de área de Mayagüez. El agente Rosado, o Ronaldo Mercado, más bien, de este distrito policiaco, está investigando la querella. Tragedia tras tragedia, señoras y señores, sería que el hombre estaba bregando con el sistema, cerca de las baterías cuando explotaron. ¿Qué pasó allí? ¿Será eso uso y costumbre que las baterías de las placas solares exploten así? Se está hablando de que automóviles Tesla y de otros tipos de vehículos eléctricos están explotando allá, en los Estados Unidos y en Europa. Empiezan a explotar las baterías de las placas solares también, es otro problema serio que tenemos que atender y que nos preocupa grandemente, señoras y señores. Lamentable, muy lamentable este asunto, este caso. El Departamento de Salud incumplía, desde hace 14 años, ahora se cumplen en 2024, con las reglas federales para recertificar los proveedores de salud. Vamos, vamos, vamos por partes. Solamente el 90% de los proveedores, o sea, solamente el 10% de un 100, el 10% nada más, estaban en ley recertificados. El 90% de los proveedores de salud, de las reformas de salud del gobierno, bajo el plan vital y bajo Medicare Platino, han sido recertificados. Solamente el 10%, o sea, que hay un 90% que no están recertificados. Y sabrá Dios, qué irregularidades. Similar a los beneficios, los proveedores de salud, como hospitales, laboratorios, farmacias y médicos, deben pasar por un proceso de recertificación a través del portal de inscripción de proveedores, y si participan del programa de Medicaid, si estás brindando en tu oficina, eres médico, laboratorio, dentista, en todas las ramas de la medicina, y estás brindando servicio a pacientes de la reforma, tienes que recertificarte. Si no lo haces, estás en incumplimiento. Pero, ¿y el Departamento de Salud estaba al tanto de que eso estaba ocurriendo? ¿De que solamente el 10% de los proveedores de salud de la reforma de Vital y de Medicare Platino estaban recibiendo, o estaba, que el paciente estaba en buenas manos, estaba en orden, en ley? Eso hay que preguntárselo, señoras y señores, muy, muy lamentablemente. Esta mañana sigue la controversia en la recta final de... El municipio de Ponce, el municipio de Ponce, las gestiones de última hora para que el juez Daniel López determine el que ocho testigos citados declaren en la vista preliminar contra el suspendido alcalde Luis Irizarri Pagón, lo realizan, o lo realizarán como testigos de la defensa y del Ministerio Público. Y esto no está rindiendo frutos. El juez González o el López González declaró que no alugar la petición de los abogados de defensa y concedió un alugar a que dichos testigos los sentara el Ministerio Público, quienes tienen declaraciones juradas de ellos y no habían renunciado a que fueran sus testigos, planteó la fiscal especial independiente Zulma Fustera. O sea, el juez dice no alugar la petición de los abogados y es que ellos estaban haciendo gestiones a última hora, tirando los últimos cartuchos para que se determinara el que ocho de los testigos citados para declarar en contra del alcalde en vista preliminar, lo realizarán como testigos de la defensa y del Ministerio Público. Esto, el juez se dijo no, eso no va, eso no va, señoras y señores. Sigue el caso, ya se acerca el día, estamos a como hoy, hoy estamos a 11, a 12, estamos a 12 hoy todo el día, ya 13, 14, el 14, 15 de marzo se va a ver la vista preliminar en contra del suspendido alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pabón. Vamos a ver en qué para toda esta situación y finalmente el juez encuentra procesable al suspendido alcalde. Si lo encuentra procesable, o sea, si encuentra causa, el juez, el alcalde tiene que decirle adiós a la alcaldía. ¿Qué pasará ahora? En todo esto, el Partido Popular tiene tremendo problema porque el alcalde se ha empecinado, el suspendido alcalde se ha empecinado en quedarse allí en su silla, no se quiere ir de allí y esto ha traído tremendo dolor de cabeza para el presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz y para todo el grupo de Partido Popular en medio de una campaña primarista, en medio de un año eleccionario, tremendo, tremendo revolución que tiene el Partido Popular en estos momentos. Señoras y señores, de esta manera llegamos al final. Estas son tus noticias hoy por la mañana. Junior, acompañándote siempre. Buen día, buenas noches, buenas tardes, si nos están escuchando a otra hora, porque esto se queda allí en las redes sociales. Lo dijo Junior, estas son tus noticias hoy. ¡Suscríbete al canal!